La próxima campaña de recolección de basura electrónica la vamos a realizar en el Parque Avellaneda, que está enfrente a Barrio Seco. Va a ser el jueves 15 de agosto, de 12 a 15 horas. Bueno, ahí van a poder acercarse. Está al lado, bien al ladito del ecopunto, para que también la gente se aproveche y pueda llevar residuos inorgánicos al lugar. Vamos a estar ahí, vamos a estar con los camiones municipales. Entonces, el horario es hasta las 15. Si nosotros, antes de las 15, llenamos los cuatro camiones que disponemos para la logística, bueno, se termina antes. Por eso que siempre les pedimos que no esperen hasta último momento para ir. ¿Qué tipo de elementos van a reunir? Todo lo que sea, línea gris, todo lo que es computadoras, monitores, televisores, fax, router, puede ser videojuegos, pueden ser teléfonos, tablet, bueno, toda esa línea se va a aceptar. Electrodomésticos muy pequeños también se aceptan. Lo que no se acepta, que es importante porque es lo menor, digamos, sería todo lo que es la línea blanca que es la línea grande, sea lavarropas, cocinas, lavavajillas, todo eso no. No, tampoco todo lo que es ni toners, ni pilas, ni baterías, ni lámparas, ni tubos fluorescentes. Eso sería lo que no se puede acercar. ¿Qué es lo que se hace con todos estos materiales que ustedes reúnen? Bueno, nosotros, este proyecto está enmarcado en el programa del Ministerio de Justicia de Disposición y Reutilización de Tecnología en Desuso, por lo que nosotros todo lo recolectamos, que lo hacemos en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, que nos aporta toda la logística y demás, es llevado al penal de acá de Sierra Chica, en donde se hace un primer control de lo que sirve, se reutiliza y vuelve al circuito, ¿no?, como donación. Y lo que no, hacen un primer desguace. Y una vez que hacen ese desguace, después todos esos materiales van al penal de Olmos y ahí terminan de desguazar y vuelve al circuito productivo esa materia prima. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las baterías y las pilas? ¿Ustedes las van a reunir en algún momento? En realidad es una problemática que estamos tratando de resolver, que no es del municipio de La Barría, sino que es a nivel provincial y a nivel nacional. Estamos con el tema de la responsabilidad extendida del productor y ver cómo sigue toda esta temática para poder dar una solución adecuada, ¿no? Hoy por hoy no podemos estar recolectando pilas sin tener un seguimiento y una disposición o gestión adecuada final, ¿no? Si no sería juntar pilas y dejarlas como un pasivo, cosa que no tiene sentido. Siempre van en crecimiento las campañas, ¿no? Inclusive van en crecimiento la conciencia de cómo nos están pidiendo continuamente que se hagan más al año. Al principio era una sola al año o en otro año hicimos tres días seguidos una vez, pero ahora, bueno, este año ya vamos por la segunda y planteamos hacer una tercera antes que finalice el año seguramente. Así que, nada, está mucho más concientizada la gente, está esperando. Inclusive cuando consulta guarda los materiales para la campaña.